Esta reunión que lo hemos terminado y que interrumpimos para hacer comunicación de presa forma parte de un conjunto de reuniones que vengo haciendo con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por los más grandes incendios forestales que desgraciadamente nos han atacado en este verano, en el mes de junio y julio hablar de varias cosas que ahora voy a tratar de resumir lo máximo posible. ¿Quiénes estamos aquí? El delegado territorial, la directora general de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio y la alcaldesa de Santa Ibañe del Val, el alcalde de Santo Amigo de Silos y el alcalde de Quintanilla del Coco que son los tres municipios que sufrieron ese incendio en este verano. Un incendio que empezando por el incendio, fue un incendio que afectó a 2.540 hectáreas de territorio del cual arboladas son en torno a 1.700 hectáreas, 600 de ellas de motos de utilidad pública y que afectó a distintas localidades de los tres municipios y que además tuvo una particularidad es que afectó a varias edificaciones. Así como en los grandes incendios que hemos tenido este verano en Castilla y León la afectación a edificaciones ha sido mínima porque ha sido una edificación en Zamora, en Hotel de Bodas dos edificaciones en Ávila, una en Segovia. Sin embargo, en este incendio de Quintanilla del Coco que tiene esa denominación técnica por ordenación en ese municipio, ha habido varias edificaciones, viviendas afectadas por el fuego. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta reunión? Pues en esta reunión hemos ido hablando de todo. Hemos ido hablando del incendio, de las circunstancias del incendio, un incendio que fue de pocas horas pero que en pocas horas se llevó 2.540 hectáreas. ¿Por qué? Pues por unos fuertes vientos que empujaron una lengua de fuego y que además la propia configuración cualquiera que acuda a los mapas que están en internet ve que es un incendio absolutamente afilado, empujada a las llamas de una forma muy violenta por el viento y que en pocas horas devoró esas 2.540 hectáreas después de un trabajo muy importante y muy eficiente del operativo de lucha contra adicciones forestales de Castilla y León. A continuación hemos analizado las medidas que se están tomando. Previamente les he agradecido a la alcaldesa y a los alcaldes su papel, tiene un papel extraordinario y también a algún alcalde pedáneo en la gestión del incendio. Han prestado todo el apoyo al operativo, han apoyado y ayudado en las labores de evacuación de 5 poblaciones que hubo que evacuar y realmente han tenido, eso era su obligación, pero las obligaciones se cumplen de una manera o de otra y se han cumplido con una intensidad y con una abnegación y servicio público digno de encomio y así lo he agradecido. Luego hemos pasado a exponer qué estamos haciendo, no todos, porque aquí después tenemos que trabajar todos de forma muy intensa. Hay unas medidas inmediatas que es las que estamos adoptando, las medidas inmediatas y urgentes son la saca de la madera quemada, tanto de los montes de utilidad pública que son 600 hectáreas como de las 1.100 privadas, la madera quemada puede producir plagas y enfermedades que afecte al bosque no quemado, por lo tanto es una labor urgente, la saca de esa madera, hemos dictado una orden al respecto para regular la saca de la madera de los terrenos privados y estamos trabajando los proyectos en la licitación de la madera pública, con la obtención de los rendimientos oportunos que van a los ayuntamientos y a sus titulares. Segunda medida urgente, las labores de un proyecto que estamos terminando y que vamos a empezar a ejecutar muy próximamente, de asentamiento del terreno. Ahora mismo hay numeroso material quemado que está sobre el terreno que cuando vengan las lluvias de otoño pues pueden producir arrastres que contaminan los acuíferos y los cursos de agua, por lo tanto vamos a realizar, estamos ultimando ya el proyecto para con un importe económico relevante hacer fajinas y todo tipo de infraestructuras que eviten, eviten no minimicen porque no va a haber posibilidad de evitarlo, los arrastres van a llegar en determinada entidad a los cursos de agua, tratamos de que sea lo mínimo posible a través de una serie de actuaciones en las que estamos trabajando. Que se produce un arrastre si hay algún problema en la calidad y cantidad del agua, ahí vamos a estar. La consejería, la Junta de Castilla León va a hacer aquellas actuaciones y aquellas obras necesarias para que si eso se produce, los tres municipios, sus poblaciones vean el agua en cantidad y en calidad adecuadas, por tanto ahí estaremos también esa labor inmediata. Y a partir de ahí pues se va a tener que producir un plan de reconstrucción, de rehabilitación del medio natural, de recuperación del medio natural que es un plan a 10 años, no es un plan a corto plazo, habrá medidas a corto plazo, habrá una regeneración natural de pastos de Montebajo, de Matorrar, que no hay que hacer nada, sino que de 1 a 3 años va a estar como estaba antes del incendio, pero luego va a haber que actuar en la parte arbolada. Mucha de ellas se va a regenerar de forma espontánea, de forma natural, seguida por los técnicos con clareos, podas y una serie de actuaciones, pero hay que hacer también repoblaciones. Eso forma parte, por tanto, de un proyecto a 10 años donde con un importe en torno a 3 millones de euros inicialmente vamos a tratar de recuperar la normalidad de los bosques en cuanto antes y en la medida de lo posible. Por supuesto habrá una apariencia gradualmente mejor del bosque a medida que vayan pasando los años en la ejecución de este programa. En segundo lugar, hemos hablado de las medidas que las distintas congerencias han puesto en marcha. El incendio no solo ha afectado a la medida natural, sino que ha afectado a viviendas, a edificaciones, a industrias, a agricultores, ganaderos e industrias. Ahí hemos repasado esas distintas convocatorias que ya ha hecho la Consejería de Economía y Hacienda de ayudas directas, de ayudas financieras y de facilidad económica para las empresas para que vean matizado y de alguna manera compensado las dificultades que el incendio ha podido producir en sus negocios. Los ganaderos, la Consejería de Agricultura, la Consejería de Familia ayudando con más fondos para ayuda a domicilio, la Consejería de Medio Ambiente viviendo en el territorio mejorando una serie de convocatorias de ayudas públicas por 11 millones de euros más para los tratamientos silvopastorales de los terrenos quemados. Es decir, un conjunto, un paquete de medidas que hemos repasado hoy en la reunión que supone un compromiso para rearmar económico-socialmente la zona y por tanto que los efectos perjudiciales del incendio se minimicen absolutamente al máximo. Hemos hecho un especial hincapié, como ya dije antes, en algo especial de este incendio, que es la afectación de edificaciones. Hay varios tipos de edificaciones. El incendio ha afectado a edificaciones ya abandonadas, el incendio ha afectado a viviendas de primera vivienda o de segunda vivienda y a sus anejos, a jares y a otras construcciones anejas. Lo que estamos ahora haciendo ya, ya se está ejecutando, con más de 800.000 euros, es al desescombro y aseguramiento de todo, de lo que estaba abandonado y de lo que estaba en uso. Pero, a mayores de eso, en las próximas semanas vamos a acordar en la Junta de Castilla y León una serie de ayudas directas para que todos aquellos que han visto su vivienda afectada total o parcialmente tengan una ayuda directa de la Junta de un máximo de 131.000 euros por titular para su rehabilitación y reconstrucción, a través de unos proyectos que, en principio, está tasado el importe de la ayuda por parte de la propia Junta de Castilla y le vamos a dar esa ayuda al particular, al propietario de esa vivienda afectada, de ese anejo, para que la reconstruya y la vuelva a poner en el estado de uso que tenía. Y, aparte, vamos a dar también las ayudas para el homenaje de un máximo de 15.000 euros por persona para que todo el homenaje del hogar, que haya podido ser afectado, también se pueda reconstruir. Se trata, por lo tanto, de una actuación de la Junta que le anunció el presidente Alfonso Fernández de Mañorco en la visita que hizo aquí el incendio, que yo le acompañé, donde dijo vamos a estar con los vecinos y vamos a acompañarles para que no sufran perjuicios. Y, por lo tanto, la Junta les va a ayudar más allá de las obligaciones legales. Esto no es una obligación de responsabilidad patrimonial, es una voluntad política para favorecer el asentamiento de población para que nadie se vaya y que, por tanto, su vivienda, si tiene dificultades para rehabilitarla, va a tener dinero de la Junta para esa rehabilitación. Y, en definitiva, en todo eso vamos a necesitar a la alcaldesa y los alcaldes. De hecho, han hecho un trabajo extraordinario, junto con la directora de Vivienda, Organismo y Relación del Territorio, para identificar cuáles son los inmuebles que había que actuar, los titulares, para que, en definitiva, esta acción política de la Junta para estar con los vecinos se materialice de la forma mejor posible y llegamos a todos y no dejemos a nadie atrás. Y, bueno, eso es fundamentalmente el contenido del que hemos hablado. He agradecido también al delegado territorial la labor de la delegación, de ese incendio terrible donde estuvo a pie de obra, donde tenía que estar, y entre todos se hicieron un gran trabajo, pero no ha quedado ahí. Ahora tenemos que tener el trabajo de la reconstrucción, que nos va a llevar muchos años y que, sin duda, conseguiremos que esto se olvide cuanto antes. Gracias. 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 Gracias.